Y también por otro lado, la ANDE dice que Paraguay ya puede usar el 100% de la energía que le corresponde en Itaipú. Concluyeron los trabajos de la obra, esta clave, medio siglo después de la firma del tratado. La ANDE reportó que entraron en servicio la nueva, entró en servicio la nueva subestación Iguazú de 500kb y también entró esta otra, esta otra subestación, línea de transmisión 500kb Itaipú-Iguazú. Ya se culminó una obra estratégica para la soberanía nacional. Ahora el Paraguay ya puede retirar el 100% de la energía que le corresponde al cerco propietario de Itaipú Binacional, 50 años después de la firma del tratado. Bueno, lo que yo quiero también agregar, que acá en nuestro estudio de televisión, hoy como hubo un apagón, una cosa así, ¿verdad? Y una cantidad de equipos volaron, desaparecieron, pestañeó, pestañeó la cuestión de la energía, digamos, y se fueron al mazo un montón de equipos. Por un lado, tenemos que sorprendernos por lo que dice la ANDE después de 50 años, y por otro lado, seguimos padeciendo las imperfecciones de la ANDE, porque todos los equipos que no es la primera vez que nos ocurre que se queman, se apagan y nos encienden nunca más, los tenemos que reparar nosotros, no la ANDE, nosotros, los ciudadanos, y seguir pagando el costo de la energía de la ANDE. Eso debería de estudiarse y contrarrestar de alguna manera, porque ellos siempre ganan, entran los abogados, dicen que no tuvieron culpa alguna, pero a las pruebas nos remitimos, porque nuestros equipos se dañan constantemente por los pestañeos de la ANDE. Y si ahora la ANDE se ufana de que por fin puede Paraguay traer toda su energía al 100%, bueno, que piense la ANDE en los clientes, que somos nosotros, ¿verdad? Y que haga bien su trabajo, porque ¿de qué nos sirve que salgan en titulares estas pomposas palabras o frases o determinaciones si nosotros padecemos permanentemente de este tipo de, digamos, resbalones con el fluido eléctrico? Resbalones con el fluido eléctrico.